muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de pokemon master x sé que hoy es lunes hoy toca liga pero antes antes del vídeo de liga vamos a tener este espero pequeño vídeo bien porque hay algunas novedades correcto es por cierto tenemos un evento bien así que realmente nada difícil bien es un evento como los de siempre simplemente para farme o para los que se hayan olvidado ya el día de hoy se ha desbloqueado la parte 2 la parte que faltaba del evento villano bien la de aquí y también cuando la terminen van a poder jugar el modo difícil correcto bastante sencillo simplemente utilicen sus pokemon de tipo lucha y ya está ahora el tema de aquí este de acá correcto esto este ítem especial les va a dar la expansión de tablero que tiene que ver en bien el free to play en el de gachis va a tener algunas algunas casillas más bien vamos a necesitar 100 de éstas bien como ven acá 100 de éstas para la mejora de curing y ya está bien es simplemente farmear eso y canjear lo que les queda nada más bien no hay pokemon con busteo de ítems como verán acá simplemente de fuerza así que traigan a sus tres mejores porque este celia y lo van a pasar súper sencillo allí nada más después vamos a ir al reclutamiento junto con el evento ha llegado un nuevo pokemon festival correcto otro bien realmente el traje y el poque son muy guapos de acuerdo así la teoría de estética porque ahorita vamos a hablar un poco de qué es lo que hacen y si vale o no la pena lanzarle a este poque bien este también viene con la mecánica de movimiento sincron correcto yo creo que ahora todos los poques de vez en cuando van a venir con esta con esta nueva mecánica bien así que muy guapo vamos a ver es un pokemon sabotaje correcto está muy guapo eso está muy guapo el modelado ahora al principio bien cuando apenas lo anunciaron yo dije wow en este tipo tiene que ser el mejor el mejor bien pero no bien realmente una excepción el pokemon bien que es lo que tiene que tiene ataque perforante que es exactamente lo que tiene el otro ene correcto que es una habilidad muy pero muy buena esta habilidad también la tiene por ejemplo este el pikachu de rojo correcto bien que más tiene aire nocivo esto para congelar obviamente es un pokemon sabotaje de hielo es decir está obviamente para congelar y después tenemos esto bien que te dice que esto es tú lo lees y esto es increíble porque te dice que te reducen 2 el contador del compi bien cuando un movimiento de ataque efectuado tras bajar la guardia o adoptar un pose de ataque 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 acierta ahí es donde está jodido porque porque para poder activar este contador de combi bien este menos 2 que es bastante correcto tienes que utilizar rayo gélido bien porque porque acá te dice que tiene que utilizar un movimiento efectuado tras bajar la guardia o adoptar pose de ataque es decir esto no es tienes que utilizar este movimiento y cuál es el problema con este movimiento que se supone debería ser el mejor movimiento de tipo hielo bien es el problema es que este este momento tienes que esperar dos turnos para lanzarlo correcto es decir recién al segundo turno y cuando lo hagas o sea el tercer turno correcto si no estoy calculando mal recién se activaría esto o sea estás perdiendo tres turnos donde tres o dos digamos ya digamos de que pierdo dos turnos para hacer esto que sería exactamente lo mismo que utilizar uno y otro te restaría igual 22 22 movimientos para el para para hacer de compensar no estás ganando nada en realidad sólo te están devolviendo lo que estás perdiendo por utilizar este movimiento que ni siquiera escenarias a un rival bien ahora cuando tú haces esto bien ahí recién se te activa esto de acá bien que te dice cuando el usuario adapta una pose de ataque es decir cuando ya termina o sea no cuando estás pensando sino cuando ya terminas de utilizar rayo gélido recién se te activa rugido de guerra bien y qué es lo que hace dice acá como se activa cuando el usuario cuando se rugió de guerra es y quién y qué es lo que hace utiliza rugido de rs etiqueta certero y qué es lo que hace no me dice que es lo que hace debe haber aquí un problema de traducción a lo que está dice acierta siempre reduce el ataque el ataque especial que es lo que ya hacía el el free to play y este también la velocidad en menos 2 ok o sea hacer tres veces esto pero realmente hacer uno de esto te va a tomar tres turnos recién hacer uno de estos ya con tres turnos del otro del otro cubre ya lo bajas a todos a menos 6 ahora que tiene de especial que te aplica el siguiente súper eficaz bien se aplica el siguiente sin coste y te aplica el siguiente físico sea para que éste pegue más pero realmente yo siento que es un poco demasiado lento es decir todo se basa en este movimiento y este movimiento es muy lento correcto y bueno el compi no el compi que esté también como es sabotaje solo le va a pegar a uno nada más bien entonces realmente es un poco aunque yo lo veo súper lento o sea si es su favorito que puedo decir lancenle como les dije el traje y el poco están preciosos pero realmente la mecánica que le han creado no me gusta ahora hablemos del tablero bien el tablero lo exclusivo del tablero que veamos que serían los casillas 4 y 5 que es esto aumente el efecto siguiente físico sea para que pegue más bien cuando te pones en guardia ok entonces esto te va a dar más potencia mientras estás esperando para golpear que más movimiento crítico a los críticos fácil para el que el compi sea pues este ya crítico bien un poquito más sencillo de ser el crítico este movimiento de acción veloz aumenta la velocidad de todo esto está bueno de todos los compis con el pokemon utilice un movimiento ok no te dicen que tiene que ser de ataque o de que se puede estar por este sí podría ser como que un semi soporte estás haciendo rayo hielo rayo hielo que sólo te cuesta creo que una o dos barras y pues vas a aumentar la velocidad a todos tus aliados eso está bien y por aquí esto de aquí mitigar el daño del movimiento de ataque o momentos compis que recibe el usuario cuando éste está en guardia o en una pose de batalla bueno esto sí está bien es me parece bueno aunque no sé si gastar tantas tantos puntos por eso lo que cuando hagas esto te vas a colocar como te vas a es como que te hacen subir la mitigación de daño entonces no te van a pegar tanto y porque también claro un problema sería estás cargando esta cosa y te matan antes de poder golpear entonces por eso es que le ponen el son que no sé qué tanto valga la pena realmente hasta ir hasta cinco copias solamente por eso bien en resumen yo les diría que no les conviene lanzar este pokemon realmente ya han visto en los vídeos del canal que quieren se las arregla solito entonces no es un pokemon que necesiten de forma obligatoria bien es un traje pero que es un poco festival así que en algún momento este pokemon va a estar en este banner bien ya saben que en este banner todos los meses agregan porque festivales y se quedan para siempre por ejemplo el día de hoy tenemos a estos cuatro bien en diciembre se agregará uno más bien después que otros pokemon tenemos victín y si le quieren lanzar un pokemon este mes victín y es muy pero muy top correcto el mejor pokemon de fuego solamente hace daño correcto pero el daño que hace es tan bruto que realmente vale muchísimo la pena muy buena es este que es también porque festival así que si es que se lo pierden volverá y con algún tiempo pues estará en el banner de todos los porque festivales después tenemos a jenesec uno de los dos mejores una de las dos mejores opciones para lanzar junto con victini jenesec que va a cubrir muchos tipos ahorita vamos a ver un poquito más pero también es un pokemon que yo recomendaría que le lancen este banner no importa este de aquí pufalan si ustedes les gusta fuera de equipo ese es un muy buen pokemon correcto yo no le lanzaría a bufalan porque realmente yo soy bastante o sea si me piden que haga daño con fuego voy a hacer daño con fuego o sea no no tengo interés en ganar el atributo fuego con hielo correcto o sea no suelo ir en fuera de tipo pero si a ustedes les agrada de todas formas el diseño del personaje que es matis en inglés o japonés no sé cómo se llama pero el nombre en español está horrible a mi gusto matis feo bien pero el diseño del personaje es muy guapo este es su otro banner y nada más bien como verán yo tengo 39 mil diamantitos y este vídeo va a estar centrado en lanzarle a un pokemon en específico bien ojalá que me toque pronto para poder ahorrar para diciembre obviamente ahora porque no me espero hasta diciembre bueno porque ya esperado bastante realmente y ese es un pokemon genesec es un pokemon que realmente me va a aportar mucho en la box correcto ya lo habíamos visto la semana pasada cuando salió que este es un pokemon que te va a cubrir no solamente bicho bien así que si te faltaba un bicho este es tu poke pero también si no tienes fuego él te lo cubre si no tienes agua o sea ya te cansaste de palquia aquí está si no tienes a los a los pikachus este también te va a ayudar en eléctrico si no quieres utilizar a a gechis con su cure acá también te cubre el hielo bien te cubre cinco tipos diferentes ahora una también de entonces si ustedes lo tengan pero una de mis dudas era si el compi también pegaba en súper eficaz y si el compi también está dentro de los movimientos que cambian el tipo correcto ahora en no se confundan tecno shock es con el momento con el que vamos a pegar bien no cambia a tipo fuego correcto lo que hace es que cuando toca el rival el rival se vuelve débil a este movimiento bien así que tecno eso siempre va a ser tipo bicho bien siempre va a ser tipo bicho pero cuando toque el rival es allí cuando le va a dar en la debilidad bien así que si de repente tienen un tres enemigos y uno es débil al hielo otro débil al eléctrico y otro el agua no es que si le pegan con tecno shock a uno pues tecno shock ya se convierte en fuego y ya no va a cambiar no sino que va siempre se va a adecuar a cuando toca al enemigo bien cositas del tablero aparte de las que ya les he explicado vamos a ver digamos lo más interesante digamos yo no voy a meter yo no lo voy a tener a 4 ni 5 de 5 obviamente bien reduce la velocidad del objetivo en dos niveles con el movimiento diluidor contra el objetivo o sea casi siempre por decir siempre bien le vas a bajar la velocidad es decir si juegas en sabote con sabotaje bien cuanto más allá de la velocidad del objetivo más aumenta el movimiento compi bien o sea si tú de repente en alguna ocasión lo tienes a menos 6 y le tienes activa hasta está 5 de 5 está 5 de 5 pues vas a pegar mucho mucho más bien aunque yo desde ya les digo que este no es un pokémon como es sabotaje bien no es pegador es sabotaje el combi va a pegar solamente a uno así que yo le recomendaría que el compi lo lance con sus soportes y que éste simplemente se encargue de pegar ataques básicos que con eso va a reventar después otra casilla aumenta la probabilidad de golpes críticos en un nivel cuando entra pero a todos cierto a todos a todos le da más uno bien ahora esto se lo puede hacer fácilmente con cualquier otro pokémon así que realmente no lo veo necesario aquí este 4 y aquí objetivo de lucho cuando el objetivo es débil a fuego agua eléctrico hielo o bicho reduce la resiliencia esto es pues por cierto para el que no lo sepa menos este menos uno ya él va a dar menos uno pero si algún pokémon tiene menos dos de resiliencia bien al hielo al fuego eléctrico lo que tú quieras ese menos dos es igual al daño correcto que un pokémon haría dentro de su zona es decir el dark ray con la zona siniestra no sé otro pokémon con su zona bien eso es el mismo daño correcto así que es muchísimo muchísimo así que este de aquí este 5 si vale mucho la pena claro creo claro ahora a ver quién miércoles lo va a tener en 5 de 5 no lo sé pero esta casilla es muy pero muy buena bien eso es todo muchachos así que vamos a lanzar o como les digo ojalá que me toque pronto bien de todas formas he juntado bastantes para incluso irme al pit y aunque no lo quiero bien así que ojalá no se demore en salir te dejará el lado no sé quién es bien 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 es una de las nuevas así que está bien tenerla otro esto es fuego quién es a no es fuego es lucha bien por fin 5 de 5 muestra nada mal otro porque este que es la primera bien 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 tenemos ya al lucho y jenesec bien así que ya está estamos listo hemos sacado tres poques muy pero muy buenos y lo mejor es que me he quedado con 36.000 entonces ya ya está ya no tengo tengo que simplemente ahora aguantarme a diciembre correcto para los que quieren saber más o menos cuando sabremos lo que vendrá siempre va a ser a partir del 25 para adelante corre puede salir el 26 el 27 incluso 25 en la noche bien ahora este es un pokémon que les digo me va a servir ahorita bastante porque lo vamos a poder ver bien el menos que ese es mi me donde está acá este es el que conseguimos me va me va a servir bastante lo que aprobar en la liga bien por eso es que primero quería hacer este vídeo bien así que ahorita vamos a subirlo para probar la liga esto que tipo que hace tiene rayo tiene el canto tiene velo a mente la defensa especial es un poco interesante si necesitas por ejemplo como ver aquí defensa especial porque incluso también te sube el crítico así que está guapo esto y el otro porque que sacamos el sabotaje bicho bueno acá está bien así que ahora lo vamos a mejorar le vamos a todas sus cositas bien obviamente lo vamos a probar uno de cinco no le voy a dar expo que es un sabotaje ya saben que yo a los sabotajes no les suelo dar bien así que ahí están mis recomendaciones para los sumos de esta semana para los que aún hayan ahorrado ya saben yo les recomiendo muchísimo victini y llenes ahora porque yo no le lanzó a victini pues porque a ver yo tengo a juego ustedes también lo tienen porque soy tu play es una bestia una bestia total bien y también tengo pues a mi decente charizard que siempre me ha ayudado siempre he pasado los los combates con charizard y realmente no necesito a victini por más que victini sea mucho mejor o mejor obviamente es mejor que charizard no sé si es mucho mejor pero es mejor que charizard pero pues charizard yo gano todo y mi charizard está como verán 1 de 5 o sea 1 y ni siquiera es que está 3 de 5 entonces no le había sentido ahorita invertir en eso en cambio los bichos me parece que son mucho más mucho más limitados por ejemplo yo sólo tengo el único pegador confiable tengo a al cavaliere y pues de sabotajes el único confiable bueno en la que me ayudaba en algo era más que reen que yo siempre les recomiendo bien y bueno pues ahora voy a tener la opción de yenes así que muchachos sin más me despido prontito estará saliendo el vídeo de la liga jugando con yenes así que hasta la próxima